Bueno, hola que tal amigos, espero que estén muy bien, bienvenido a un nuevo video para el canal Me encuentro por los lados del sur de la ciudad, ese es el San Andresito del Sur Y aquí está la tienda de Royal Enfield, parceros, vinimos a recoger una motocicleta que me van a prestar Bueno amigos y miren lo que vamos a probar el día de hoy, la Royal Enfield Interceptor 650 Muchas personas me han estado pidiendo este video, muchas personas me han estado pidiendo que pruebe esta motocicleta Y bueno, una moto muy bonita, es una moto que existe desde 1960, la Roster como se conocen Y bueno, yo la volvieron a hacer, la trajeron para Colombia, la volvieron a hacer así pues con más tecnología Obviamente no es la misma motocicleta de 1960, pero es una moto bien interesante Vamos a encenderla porque me encanta el sonido de la moto, vamos a darnos aquí Es muy cómoda, ya la estuve manejando como 20 minuticos, la estuve manejando, la estuve probando Pues para tantear la moto y todo eso, los frenos, pero miren Como suena de motor Obviamente esos escapes que tiene no son los originales de ella, ya trae unos como más grandes Bien, aquí están las salidas de los escapes, aquí en el lado derecho, el lado izquierdo tiene escape también Es una moto bastante bajita, es FI, es bicilíndrica El parcero me estaba preguntando si me varé Es una moto muy clásica, o sea el diseño es muy clásico, yo sé que hay muchas personas que les gusta ese tipo de diseño Lo que me llama la atención es que pillen, la iluminación es amarilla, es halógena, direccionales así bien clásico El tanque bien clásico, el asiento muy clásico, es muy cómodo, el porte de la motocicleta Eso que ustedes ven aquí son defensas, tiene ring 18 y ring 18 en la parte de atrás De aluminio, tiene líneas blindadas, entonces eso es lo que me llama la atención Que el diseño es muy clásico, pero le metieron tecnología a la moto Y esta moto suena increíble, vamos a darle una vueltica Miren, segunda Allá pero como es segunda Vamos a meternos para acá Vamos a acelerarla aquí Tercera Vamos a 140 muchachos, ahí nomás Oh, el gol pega Es una locura esa motocicleta Y bueno, lo que les estaba diciendo Tiene bastante tecnología, pero mantiene ese estilo clásico Fíjense En la tecnología tiene sistema de inyección electrónica Es bicilíndrica Tiene unos 47 caballos de potencia Y unos 52 newton metro Que es algo razonable para la moto Que tenga más torque que potencia para esto Para uno llegar y Uno acelera y Tiene bastante poder esta motocicleta Muchachos Se quiere salir ese motor Se quiere salir ese motor Vamos a ponerlo a ver placa Y bueno, ahí pueden notar algo Ahí pueden notar algo El tema de la suspensión Bueno, la suspensión de la moto Oís O sea, aquí hay una foto multa Entonces vamos a darle suave Vamos a ver si este pasa rápido por la foto multa Porque Vamos a darle suavecito Hay que ver más la velocidad Supuestamente dicen que por la foto multa Soca pasará 30 kilómetros Entonces yo no me confío Paso más bien suave Ahí ya Me gusta mucho el color Royal Enfield Las motocicletas son más caras Dependiendo del color Hay motocicletas de un color base Un solo tono Son más económicas Dos tonos Son un poquito más costosas Y las que son así como cromadas Creo que son las más costosas de la marca Entonces, miren Aquí tiene los El velocímetro análogo Revoluciones análogas Pero aquí tiene una pantallita digital Entonces son los detallitos Así que la hacen Ver como antigua Pero moderna Con el medidor de combustible El kilometraje que tiene la motocicleta No nos muestra por ningún lado En qué marchábamos en la moto Me encanta la dirección de la motocicleta Me siento imponente Me siento empoderado No hay necesidad ni acelerarla Ella solita planea Ahí vamos a 90 80 kilómetros Y ni la voy acelerando Mamelita Dándole a uno el viento Y bueno, ahorita lo que les está diciendo Que pasé por unos desniveles Y se sentía bien la suspensión Los frenos también Mucha tecnología En los frenos, parceros Son ABS ABS doble canal O sea, es en la parte de adelante A veces en la parte de atrás Un disco bastante grande No recuerdo bien cuál es la medida del disco Tiene dos pistones El caliper Y ese de adelante es Brembo Y el de la parte de atrás es Vibre Me encanta el sonido de la motocicleta El sonido está a otro nivel El sonido de la moto La comodidad En la postura de manejo también No es una moto que la siento muy pesada La verdad, estoy buscando en la página Y no aparece el peso de la motocicleta Métenos por aquí Métenos por aquí Métenos por aquí La primera Ahí voy en pura primera Y no es como Uy, aquí estoy en el que Pura primera Ahí, pura primera Mira, lo larga que es Vamos a voltear por aquí Por esta Vamos a voltear por aquí Los frenos están también a otro nivel En la moto Ella cuando viene nueva Según lo que leí Viene con llantas Firelli Referencia a Phantom Aquí ya no las tiene Porque esta motocicleta es de test drive Ya tiene un kilómetro Hay otra cosa que me ha gustado mucho de la moto Esta moto anda muy bacano Muy bacano Es una 660 Esa moto es muy hermosa Anda muy delicioso Y es muy estable Esto no lo debe de hacer en casa Bueno Pero miren que la cae Coer Y puede soltar las manos Y todo Era solo para mostrarles Que es muy estable O sea El peso de la moto Es adecuado Para la cilindrada De la motocicleta Y además Lo que me gusta Es que por ser bicilíndrica Al ser bicilíndrica El motor es más tranquilo Entonces Fíjense Si yo la llevo así Si usted anda buscando Una motocicleta grande Que usted le pueda meter El acelerador Y ella responda Que lo que busca usted Es eso Como para Temas de viaje Por lo menos Para adelantar una mula En la carretera Si usted llega Y boom Boom Miren Boom Boom Y ella boom Si me entendés Lo que estoy hablando Es para temas de viaje Pero también me permite Estar así Tranquilito Ir así relajadito Piden Ahí vamos a menos de 60 No le mermojo ningún cambio Creo que voy en cuarta Y la motocicleta Se sostiene Piden Ahí si ya me pido el cambio Pero entonces A bajas revoluciones No vibra Esa moto no vibra A pesar de que es una motocicleta De test drive No vibra para nada Entonces me permite Estar así Tranquilito Tranquilo Tranquilo Así como va el señor Vea Con una sola mano Relavado Pensando en la vida Camelloso Pero si quiero pegarle El guayazo Me voy Hay mucha gente Que maneja con una sola mano Fíjense Este también Con una sola mano Es extraño ¿No? Porque la verdad Yo he aprendido Que bueno Con una sola mano No se debe manejar Porque hay unos desniveles Y si se da con una sola mano Usted pierde el control De la motocicleta Y se cae Bueno Eso es como experiencia Que uno Que uno Se ha ganado Vamos a ir a entregar La moto Ya Pues me siento En una paz Parece que hubiera llegado Como al cielo Como me da el viento El motor El sonido Y eso a veces Se funcionan De maravilla En esta moto Parece que hubiera apagada Mira Parece que hubiera apagada Con razón Varios suscriptores Me están pidiendo Que la grabara Porque es una moto Que la verdad Es interesante Es interesante Lo que hace esta marca Con muchas motocicletas Como la Himalaya La Meteor Que son motos Que se ven bastante Según lo que me han dicho Son muy económicas De mantener Parceros Me lo han dicho Los mismos Suscriptores Y me ha gustado mucho Manejar esta motocicleta Me gustaría Que me la prestara Vamos a ver Si logro que me la presten Para un viaje Un viajecito Así bien bacano Por carretera En esta moto Lo pegaría Nítido Y a pesar De que es una moto Así corpulenta Miren O yo no sé Si es que yo ya Le tengo Como el tiro Bueno Cuando voy por Esos pedazos Así Para no bajar El pie Así como Bueno Como la gente Me dice Como hace uno Entonces Usted tiene que ir Aquí A acelerador Embrague A acelerador Embrague A acelerador Embrague Pero no freno Delantero Sino freno trasero El freno trasero Lo es todo Cuando voy detrás De este camión No sé si lo vieron Yo por eso frené No me gusta salir Detrás de camiones Porque casi siempre Hay alguien parqueado Así como este Y pa que La gente se estrella Conozco Varias personas Que han muerto así Ustedes me ven así Como todo loquito Pero a mi Ya me han pasado Muchas cosas Y yo sé Que hay mucha gente Que quizás Espera que yo me estrelle O sea Espera el día Que yo me estrelle Manejando motocicleta Pero Pero yo manejo Muy prudente Aunque no parezca Yo conozco a mi gente Dando la vida Vea En el guayazo Uno siente que Que prácticamente Deja la vida atrás Todos los problemas Atrás Vea Son de freno En una curva Y aquí llegamos Bueno Este es el San Andresito Del Sur Los que sean De aquí De la ciudad de Cali Mucha gente No conoce Este almacén De Royal Enfield Se llama Royal Enfield Panamericano Por aquí pasamos ¿Será que sube Ese desnivel Ustedes que dicen Vamos a ver Tiene Tiene RIN 18 Adelante ¿No? Se queda Que golpea Vamos a ver No pegó A pesar de que Es bajita No pegó Fíjense Pues nada Melo Bueno Aquí ya llegamos Al almacén Ahorita voy a hacer El video De los precios De las motocicletas Esta moto Está en 28 millones 900 creo Ahorita le regalo El valor Bien Ese motor Grandísimo Tiene la tapa